El Instituto Estatal de la Cultura destina su presupuesto a acercar la cultura a los guanajuatenses y no a cuestiones superficiales. Esto lo dijo su titular, Juan Alcocer Flores, seguramente con dedicatoria por ahí a alguien. Al cuestionarlo sobre el monto de recursos que estiman aplicar el próximo año, el funcionario estatal confió en que el Instituto de Cultura no se vea perjudicado por el recorte presupuestal previsto para 2016. También detalló en qué se invierte el presupuesto que se ha destinado para el fomento cultural en Guanajuato. El Instituto tiene tres millones de pesos para montar exposiciones en cuatro museos del Estado. Tres millones de pesos. El comparativo salta a la vista. El Parque Guanajuato Bicentenario cuenta con una bolsa de 20 millones de pesos para museografía. Ni siquiera es un museo, pero tiene seis veces más que el resto de los museos de Guanajuato. Sin embargo, Juan Alcocer señaló que más allá de ver el presupuesto que se entreguen a otras dependencias, como lo es la Secretaría de Turismo, ellos lo que buscan es eficientar sus propios recursos. Esta es su voz. Eso ayuda a atender 220 bibliotecas, 46 casas de la cultura, seis zonas arqueológicas, Centro de las Artes de Guanajuato, Biblioteca Central Huiberto Jiménez, Festival Internacional Cervantino, cuatro museos y dos teatros. ¿Y cómo le hace a Juan Alcocer? Estirándole lo más posible y haciendo muchas vinculaciones entre las diferentes áreas. Es la manera en que podemos tirar dinero, que las áreas caminen juntas, que se junten. Por ejemplo, ahora en Caravana Cultural, estudió vinculación arqueológica, estuvo fomento a la lectura y hacemos más rico el evento. ¡Gracias!